Les habíamos anunciado, tenemos con nosotros a don Francisco Rodríguez, que es especialista de tropicadas, para darnos algunas recomendaciones de seguridad que debemos de tener presente en nuestro hogar. Aquí está con nosotros, don Francisco, un placer por haber aceptado nuestra invitación. Ya todo lo que nosotros vemos aquí es conocido en un hogar, aunque sea no es nada desconocido. Así es. Estuve leyendo algunas recomendaciones muy puntuales que, de manera personal, yo traí esas preguntas y las quiero compartir con nuestros amigos televidentes. ¿Cuáles son las principales medidas de seguridad que debo tener presente en el hogar? ¿O que debemos de tener presente en el hogar? Toda la familia, asumo, don Francisco. Así es. Bienvenido. Bueno, las recomendaciones principales que tenemos que tener en el hogar, en lo que se refiere al Cilindro 25, principalmente que el tanque debe estar colocado de manera vertical a la hora que lo estemos utilizando. Ni acostadito para guardar espacio. Para nada, para nada. Tiene que estar de manera vertical por el tipo de producto que manejamos ahí. Número dos, tiene que estar en un lugar ventilado, despejado y seguro. Número tres, tienes que verificar el constante mantenimiento de tu cocina. Cada seis meses se recomienda. Porque la cocina es parte del funcionamiento de nuestra pequeña instalación de gas en nuestros hogares. Número cuatro, revisar que nuestro regulador esté en condiciones óptimas. Cuando hablamos del regulador estamos hablando de... Estamos hablando de esta pieza. Este es el regulador. Este es el regulador que más comúnmente conocemos en nuestra casa como válvula. Pero este es el regulador. Ahora, yo le preguntaba, ¿todos los reguladores son iguales o cuál es el criterio para yo determinar si el regulador que estoy adquiriendo es un regulador que cumple las condiciones de calidad que ustedes recomiendan para el hogar? Ok, una muy buena pregunta, porque en el mercado hoy por hoy tenemos un sinnúmero de modelos de regulador. Ok. Hay unos que, no hablar de los fabricantes, no cumplen con los estándares de calidad. Yo lo que recomiendo es que un distribuidor autorizado en accesorios de GLP. En este caso, con todo gusto, ustedes pueden llegar a Tropigas, compran esto y así mismo... ¿Ustedes lo disponen para el mercado? Lo disponemos al mercado y así mismo en Tropigas también pueden consultar distribuidores autorizados del tipo regular que nosotros vendemos. Ok. Porque, a diferencia, no sé si podrán ver, hay unos reguladores que solo traen un seguro. Este trae doble seguro. Este trae doble seguro. Entonces, como les digo, hay sinnúmero de marcas, pero lo más recomendable es uno autorizado en lo que es distribución de equipos de GLP. ¿Cómo se pone, cómo se instala el regulador? Yo creo que sé tal vez, por lo menos cuando yo voy a hacer eso en mi casa, mi esposa me dice con mucho cuidado. Claro. ¿Cuál debería ser la recomendación que ustedes le brindan a nuestros nicaragüenses para la ubicación del regulador? Ok. Algo muy importante, ¿verdad? Nuestras mamás de casa, ¿verdad? Cuando están en nuestros hogares, ellos están cocinando. Y nosotros sabemos que el gas se va hasta que estamos cocinando. Claro. Este fue el gas. Entonces vienen... Queda abierta la llave, probablemente. Queda abierta la llave, probablemente. Por la precisión que tenemos de estar cocinando, desconectamos el regulador, nos vamos a la pulpería o a un puesto de gas y regresamos. Muy recomendable cuando traigamos el tanque, como nosotros lo traemos agitando el líquido, es darle un reposición unos 5 o 10 minutos. Ok. Posterior a eso, lo primerito que debemos de hacer, como me decía justo, es ir a verificar que nuestras llaves de la cocina no estén ninguna abiertas. Porque cuando nosotros lleguemos y conectemos nuestro regulador y lo accionamos, vamos a tener una fuga. ¿Verdad? Y de pronto, si no lo percibimos en el momento, a la hora que vayamos a ascender nuevamente la cocina, pues podemos ocasionar un accidente. Bueno, la otra es pertinente, te consulto. ¿Debe estar cerrada la llave del regulador, por ejemplo, la llave de pase? No sé si así es el término técnico que se le maneja. ¿A la hora de instalarlo? Sí, debe estar cerrada. Ok. Tienen que verificar que está cerrado y procedemos a instalarlo, ¿verdad? La manera más segura de instalarlo, hay veces que tenemos, una de las fugas que a veces nos dan, es porque el regulador no lo ponemos bien. Solamente le hacemos una pequeña presión y a veces no sabemos si está bien colocado o no. Lo más seguro que podemos hacer es que cuando lo pongamos, se le hace una pequeña presión. Ok. Ok. Eso me indica que mi regulador está seguro y bien instalado. Cuando yo ya tenga, me haya asegurado de que está bien instalado, pues obvio, vengo y abro mi perilla o válvula de pase y sí, tengo que verificar en mis bridas, las uniones, con agua y jabón, ver si no tengo alguna posible fuga. Ok. Para en el momento ver qué se puede hacer. Ahora, una cosa muy recomendable, si por alguna razón, cuando lleguen a su puesto a comprar el gas, ven alterado el sello o ven un cilindro con fuga, no lo acepten. O que vean que el cilindro lo ven no muy seguro, que cambien. ¿Cuál es la medida de seguridad que ustedes, yo puedo identificar que, por ejemplo, que el tanque que yo estoy adquiriendo no ha sido alterado, no ha sido tocado? Ok, en mi sello. En mi sello que trae, en mi válvula, él trae un sello térmico que se tiene que venir en perfectas condiciones. Ok. Eso ahí me indica que mi cilindro no ha sido alterado, no ha sido manipulado. Usted hablaba del mantenimiento cada seis meses de la cocina. Estas bridas, ¿recomiendan ustedes cambiarlas o verificar si están bien conectadas de vez en cuando? ¿O cada cuánto lo podemos hacer? Se verifica que estén bien. Mientras estén funcionando, pues, pueden seguir operando, ¿verdad? Pero se recomienda cada año cambiar las bridas y nuestro regulador cada dos años. Ok. La distancia, esa es otra pregunta que imagino muy común se hacen los nicaragüenses. Entonces, ¿a qué distancia debo tener la cocina del tanque? Ok. ¿Y si varía de un tamaño a otro? Esa es la otra pregunta. Sí, bueno, en el caso del cilindro 25, la distancia prudente o segura, se podría decir que es de dos a tres metros de mi cocina. Ok. Con su manguera. Y ya en el cilindro grande, pues, va a variar porque el tamaño del cilindro, obvio que es más grande y la cantidad de gas ahí que acumulamos es mayor. Entonces, las medidas de seguridad cambian en relación a este cilindro. Ustedes también en las recomendaciones hablan del tema del cuidado que se debe tener con los niños. O sea, un tanque no debería estar accesible a los niños. O sea, que los niños no deberían tener contacto con él. Sí. Lamentablemente eso va a ser un poquito difícil de poder asegurarlo porque en toda casa es rara donde no haya niños. Claro. Lo que sí hay que ponerlo es un lugar donde no se asocien con el ambiente de juego de ellos. Recordemos que ellos andan jugando, corriendo, tratar de no dejarlo en el ambiente de que ellos puedan jugar o agarrar. Y sobre todo, que si estamos cocinando, estar pendiente de nuestros niños qué están haciendo. No descuidemos nuestra cocina a la hora que estemos cocinando por nuestros niños. ¿Se debe procurar que esté en un lugar ventilado, abierto? Sí. Un lugar ventilado, abierto, como le digo, despejado, es lo más recomendable con el cilindro. Muchas gracias, Francisco, por hacernos esas recomendaciones que creo, yo asumo que todos en el hogar debemos de manejarlas y conocerlas. El tema del mantenimiento, esa es una recomendación que por lo menos muy pocos nicaragüenses la siguen, el tema de mantenimiento de la cocina cada seis meses. Así es. Porque muchas veces, te lo digo por experiencia, no vemos el daño oculto que puede tener la cocina. Correcto, sí, es por los desechos de comida que van cayendo, eso obstruye nuestra cocina, provoca corrosión, provoca obstrucciones en las boquillas y eso hace un mal funcionamiento en nuestra cocina. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos en representación de Tropigaz. Esas recomendaciones debemos de tenerlas presentes en nuestro hogar. ¿Quién pasamos? Pasamos con Frida y yo.